Buenas tardes, amados hermanos y hermanas del Señor. Good afternoon, brothers and sisters in the Lord. Bienvenidos a la aceleración de la Mista Dominical en la parroquia de la Anunciación Cabrilla del Espíritu Santo. Welcome to the celebration of the Sunday Mass at Anunciación Parry, Holy Spirit Shower. Le recordamos que en el tiempo de COVID no se está pasando la canasta de la correcta y el momento del ofertorio debido a medidas preventivas de contagio. A la entrada de la capilla se encuentra una canasta que deben depositar su ofrenda para la Misa de hoy. Si no tuvo la oportunidad de depositar su ofrenda al llegar, puede hacernos finalizar la Misa al salir de la capilla. Y gracias por compartir su tiempo, tesoro y talento como miembro del Pueblo de Dios. No olviden llevar a su hogar el bolotín parroquial junto con la hoja en español, para que se mantenga al día con las actividades de la parroquia durante la semana, el principio de nuestra vida cristiana y la celebración central de nuestras vidas parroquiales. Esta es la Santa Misa. Consulte el horario de la Misa diaria que se encuentra en el bolotín. Visite también el website de la parroquia donde encontrarás información sobre nuestra fe católica. Hoy celebramos el cuarto domingo de tiempo ordinario. Hoy celebramos el cuarto domingo de tiempo ordinario. La palabra de Dios nos presenta hoy la vocación del profeta Jeremia. Él no fue bien recibido en su pueblo. En el Evangelio escucharemos que Cristo, el gran profeta del Nuevo Testamento, fue también rechazado por su propia gente. San Pablo nos dirá, en medio de un mundo hostil, debemos como discípulos de Cristo, practicar la virtud esencial de la caridad. Recibamos a Jesucristo con esperanza, ya que es la medicina que necesitamos para sanar nuestras heridas y llenarnos de su caridad y llenarnos de su caridad. De pie, hermano, para celebrar con gozo nuestra caricia. Gracias. 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 todos tengamos unidad en Él. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, te empiezas. Señor, te empiezas. Tú que has querido dar la vida en el pescate por todos, Cristo, te empiezas. Cristo, te empiezas. Tú que reúnes a tus hijos dispersos. Señor, te empiezas. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a nosotros, te amas, Señor. Por tu inmensa y gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Le damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hino Único Jesucristo, Señor Dios, por ver de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, te empiezas a nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, a ti de nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, te empiezas a nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concedemos, Señor, Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la humildad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Dios, tenga la voluntad de sentarse, amados, hermanos y hermanas, para escuchar la Santa Palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo, El Señor tu Dios te reserva un profeta, que se levantará como yo en medio del pueblo, un hermano tuyo a quien escucharás. Acuérdate que en el R.E.P., el día de la asamblea, tú dijiste, Tengo miedo de morir. No quiero volver a oír la voz del Señor, ni volver a ver este gran fuego. Entonces, el Señor escuchó tu petición y me dijo, Dices bien, yo haré que se levante en medio de ello un profeta, hermano suyo. Lo mismo que dice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo mande. Si alguno no escucha lo que este profeta dice de mi parte, yo mismo le pediré vuelta. Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre, sin que lo haya mandado, o si habla en nombre de otros diosos, este profeta morirá. Palabra de Dios. De la palabra del Señor. Salmo de Ponsorial. Ahora, escuchen hoy la voz del Señor y lo endurezcan en el corazón. Ahora, en la palabra del Señor y lo endurezcan en el corazón. Vengan a clamir al Señor. Demos víctores a las rocas que nos salvan. Entremos en su presencia dándole gracia, victoriándole al son de instrumento. Ojalá escuchen la voz del Señor y lo endurezcan en el corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor y el amor nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz y no endurezcan en el corazón. Ojalá escuchen hoy su voz y no endurezcan en el corazón como en Meribah, como el día de Mazá en el desierto, cuando los padres de ustedes me pidieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mi sobra. Ojalá escuchen hoy su voz y no endurezcan en el corazón. Lectura de la Primera Carta del Apóstolo de San Pablo a los Corintios Hermano, yo los quisiera ver libres de preocupaciones. El hombre que se queda sin casarse se preocupa por las cosas del Señor y cómo agradar al Señor. Al contrario, el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y agrada a la de su esposa y está dividido. Así también la mujer soltera y la que se queda viviendo se preocupa al servicio del Señor y le consagra su cuerpo y su espíritu. Al contrario, la casada se preocupa por las cosas del mundo y que tiene que agradar a su esposo. Esto lo digo para su provecho y no para ponerles tropiezo. Deseo para ustedes una vida hermosa y que les permita entregarse totalmente al Señor. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 Al pueblo costado de tinieblas lo iluminó una luz grande que estaban sentados en el reino sombría de la muerte Pero apareció para ellos una gran luz ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En Cafarnaún Jesús empezó a comunicar su doctrina En las asambleas del día sábado En la casa de oración Su manera de enseñar impresionaba mucho Porque hablaba como quien tiene autoridad Era todo lo contrario de los maestros de la ley En una ocasión se encontraba en esta sinagoga Un hombre que tenía un demonio adentro Y se puso a gritar Que quien es de nosotros Jesús de Nazaret Ha venido a derrocarnos Yo te he reconocido Tú eres el Santo de Dios Jesús le hizo frente con autoridad ¡Cállate y sal de este hombre! El Espíritu malo hizo revolcarse al hombre en el suelo Y lanzó un grito tremendo Pero luego salió Entonces el asombro de todos fue tan grande Que se preguntaban unos a otros ¿Qué es esto? ¿Con qué seguridad enseña esta nueva doctrina? Incluso le obedecen los espíritus malos A raíz de esto La fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea Palabra del Señor ¡Cállate y sal de los espíritus malos!" ¡Aleluya! 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 Bueno, mis hermanos, y seguimos caminando en este año 2021 ya. Bueno, ya terminamos el primero casi, en unas cuantas horas se fue enero, y el año se va a ir rapidito. Así que, bueno, la vida es corta, ¿verdad? Pero sabrosa cuando la vivimos con el Señor. Y cuando vivimos conforme al amor de Dios, eso es lo que nos decía hoy, o decimos, dijimos todos, a través del sacerdote, en la oración colecta, Señor, ayúdanos a amar a todos los hombres. Cuando la iglesia dice hombres, se refiere a hombres y mujeres, a todos los hermanos y hermanas, con afecto espiritual. Con afecto espiritual, amar a todos los hermanos y hermanas, como familia que somos de Dios. Qué importante comenzar así el año, ¿verdad? Con ese espíritu de amor. Y cuando vivimos en ese espíritu de amor, se saca todo lo malo del frente, de alrededor. Porque ustedes saben que están en el mundo lleno de egoísmo. Lleno de egoísmo. Y el egoísmo trae el mal, trae el demonio, trae el pecado. Por el pecado, entró el mal en el mundo. ¿Y quién instigó el pecado? Pues el demonio. Pues el demonio siempre va a estar pendiente de nosotros, para hacernos caer, para ponernos en la zancadilla, ¿verdad? Pero cuando nosotros amamos en el nombre de Jesús, y dejamos que el Espíritu de Dios llegue a nosotros, y nos disponemos a amar, siendo apóstoles y profetas del amor de Cristo, sacamos el demonio de pecado de nosotros. Es como dice la oración de San Francisco, Señor, hazme el instrumento de tu paz, donde haya odio, que lleveme tu amor, donde haya enguria, tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti, ¿verdad? Sacamos como hierba mala el demonio de frente, ¿verdad? Cuando amamos, eso lo pedimos al Señor. Y esa oración yo quiero que ustedes la recuerden, la oración correcta de hoy. La pueden encontrar en un pizalito, ¿verdad? Que tenga algún internet. La oración, Señor, enséñanos a amar a todos los hombres con afecto espiritual. Cuando hacemos eso, somos profetas de Cristo en el mundo. Como escuchamos en esa primera lectura, la vocación de Jeremías, que el Señor lo llamó a ser profeta. Pues el Señor es quien, que seamos a esos profetas, a su amor en el mundo. Podemos hacerlo, con la fuerza del Espíritu Santo, donde nosotros vayamos en todo momento. Porque empezamos este año, y usted dirá, ay, ¿cómo empezamos este año? Seis de Enero, un montón de gente se metieron allá al Congreso a desbaratarlo todo. Cinco personas murieron. ¡Qué desastre! ¡Qué pena empezar el año de esa manera! El Día de la Epifanía, porque el Día de la Epifanía es realmente el Seis de Enero. Lo celebramos aquí en los Estados Unidos, la Epifanía, el Día de los Reyes, el fin de semana después del primero del año, ¿verdad? Entonces, pues, lo celebramos el 3, el 2 y el 3 de Enero este año. Pero el Día de la Epifanía es el Seis. Pues ese Día de la Epifanía, fíjense qué pasó. Esa tremenda tragedia. ¿Qué distinto sería si todo el mundo, verdad, que los que estuvieran en ese día, en vez de hacer eso, dijera, bueno, vamos a comenzar este año de otra manera, vamos a comenzar este año siendo apóstoles del amor de Dios. Apóstoles del amor, apóstoles de la abundancia. Yo me imagino que entre ese grupo había muchos cristianos. Yo me imagino que entre ese grupo había gente de mucha fe, quizá católica, no católica, quizá muchos no católicos, pero también de buena voluntad, sin embargo, fíjense, perdemos esa oportunidad tan grande. No perdamos esa oportunidad durante el año. Que vayamos a sembrar ese amor de Cristo. Porque cuando sembramos ese amor de Cristo en el mundo, sacamos todo lo malo para afuera. Como hierba mala, ¿verdad? Este bro extrañero, si nos ponemos a buscar lo malo, pues fíjense que sacamos un gran billete de cosas hablando por un ratito, ¿verdad? Empezando, como dijeron, por el egoísmo. Como es ese dicho, ese dicho de ser, poeta español Ramón de Campoamor. En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todos recuerdan el color del cristal con que se miran. Eso es, esa es una frase letal, letal. Altamente subjetivista y egoísta. Eso lleva a todos los males que encontramos en el mundo. Eso lleva al mal que presionó el primer crimen en la Biblia. Cuando caímos a todos sus hermanos a ver. Eso lleva a la matanza, al crimen que escuchamos lamentablemente todos los días. Eso lleva al robo. Eso lleva al aborto. Eso lleva a la eutanasia, al suicidio asistido. Eso lleva a jóvenes quitándose la vida. Eso lleva a mucha gente buscando la droga, destruyéndose. Eso lleva al alcohol. Eso lleva a toda clase de coimpo y de falta de amor. El subjetivismo, el relativismo. El primero yo, el segundo yo, el tercero yo. Y lo demás, no olvídese. Que se caiga el que muerda en el cuerpo. El que venga atrás que arregle, como decimos por ahí, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a una vida distinta. El Señor nos llama a ir por el mundo y sacar todo ese mal con la fuerza de su amor. Decía un dicho, ¿verdad? Un canto bien bonito de los años 70, porque había un movimiento que empezó en Italia. Y decía, el movimiento pro mundo mejor. Y le decía esa canción, al mundo le falta más y más amor. Y siempre al mundo le va a faltar el amor de Dios, siempre. Pero ese amor puede estar en nosotros. Y el Señor nos llama a ser sus discípulos, a que vayan por el mundo. Y llevando ese amor desde nosotros, como Cristo hizo en esa sinagoga. Entra Jesús a proclamar la buena norma del reino. Que es la buena norma de la gracia. Y cuando llega, pues encuentra el mal, un hombre que está poseído por el Espíritu en el mundo. Y empieza, pues Jesús, ¿qué tú haces aquí? ¿Tú vienes a sacarnos de aquí? Y Jesús le dice, pues sí, lo vengo a sacar de aquí. Y cae hasta el agua y te vas. Y salió a ese hombre de esa enfermedad espiritual, la enfermedad espiritual más terrible. ¿Qué sucede ocasionalmente? No siempre. Mucha gente que está obsesionada con eso, no se obsesionen con eso. Con el demonio y poseyendo gente y cosas que son. Sucede bien rara vez. Se sucede cuando dejamos que el egoísmo y el mal, y toda clase de pecado, entre en la vida. Y vemos el demonio manifestado en toda clase de generación. Como mencionamos hace unos segundos. Ahí es que se manifiesta en la moridora. Más que eso, más que esos episodios que suceden a veces. Pero cuando Cristo entra a esa sinagoga, saca el demonio para afuera. Así lo podemos también hacer nosotros, porque Dios envía como profetas por el mundo, para llevar su verdad y su gracia. Donde hay mal, donde hay pecado, allí no solo sembrando el amor de Cristo, empezando por nosotros, por supuesto. Tenemos que dejar que esa gracia del Señor entre nosotros este año, 2021, que nos haga criaturas nuevas. Para poder desde ahí, hacer un mundo mejor. No es que seamos perfectos, no. No lo vamos a hacer nunca. Sino que con las gracias del Señor, nos vamos renovando. Y ahí, donde usted ve, en un momento dado, que en su familia hay un debidiret. En su familia hay un problema. En su problema hay discordia, pero usted se mete ahí para sembrar el amor de Cristo, el amor de Dios, la concordia. Que es lo opuesto a la discordia. Cuando vemos que hay personas que se sienten bien poquito dentro de ellas mismas, ¿verdad? Con las personas mejor destruidas, porque han sido maltratadas, ¿verdad? Porque no las han encamado. Y ahí nosotros vamos a esas personas y les demostramos que hay amor de Dios para ellas. Por caridad también, en caridad, les llevamos el amor de Cristo. Y el Evangelio entra ahí, el Espíritu de Dios entra ahí. Y sacamos los malos de en medio, ¿verdad? Porque el demonio quiere también a nosotros, ¿verdad? Oprimirnos a través de la ansiedad, la tristeza, el sentido menos, cada día menos de nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros hemos sido creados grandes porque somos imagen de Dios. Somos pequeños, sí, porque somos todos, ¿verdad? Hijos de Dios, pero que somos grandes porque tenemos una tremenda dignidad en la que hemos sido creados. Así que podemos ir por el mundo compartiendo ese amor de Cristo con los demás, para que los demás encuentren esa realidad de ellos mismos. Podemos ir buscando, ¿qué nosotros podemos hacer para hacer un mundo mejor en vez de dejar este mundo, ¿verdad? Con las manos así caídas. Muchas veces podemos hacer como irnos a la huelga, ¿verdad? Yo no voy a hacer nada porque este mundo no hay que no cambiar. Bendito, con esa mentalidad, pues el mundo sigue de mal en peor. Pero cuando nosotros nos convencemos de que somos personas especiales porque somos discípulos de Cristo, que el Señor nos llama a algo grande, a ir por el mundo, compartir su amor con los demás, poquito a poquito, mire, no vamos a cambiar el mundo de noche a la mañana, pero usted lo va cambiando cuando usted y su familia empiezan, compartiendo ese amor, como decía la segunda lectura, con su esposo. Usted se entrega a su esposo, usted sirve al Señor siendo, ¿verdad? La esposa que tiene que ser con su esposo, usted le sirve al Señor siendo el esposo que tiene que ser con su esposa, tiene unos padres que tienen que ser con sus hijos, ahí empieza todo. Sembrando ese amor de Dios en el hogar. Y luego en el disciplinario. Luego en la escuela donde usted va. Muchas veces usted puede ir a la escuela y encuentra por ahí los hijos de otra familia, Benito, niños que tienen problemas, que son maltratados en la casa, que no les dan amor. Ustedes papás pueden pasar el amor de Dios a esos otros niños que están en la escuela. Usted se encuentra a veces, ¿verdad? Usted es mamá que tiene un mojo de águila, puede encontrarse con esos casos, de acercarse a esos niños también y compartir un poquito ese amor de Dios. Y lo mismo los padres en el vecindario, acercarnos, sacar el Evangelio de la casa y llevárselo a otros también, a los demás. Y así usted ve que hacemos un mundo mejor. No nos quedamos alincaídos y decimos, ah Benito, pero si esto no hay que lo cambie. No olvídate, esto lo cambia en la bomba que cae y a Dios que ya se empieza esto de nuevo. Lo que nos conocemos es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es que sabemos que Dios está en medio de nosotros, que nos regloba todo el día con su Espíritu y con ese Espíritu podemos renovar el mundo y los demás y comienza aquí en la Eucaristía. Comienza con esa sagrada comunión que tú recibes, porque Cristo está dentro de ti, te da la fuerza para vivir esa buena nueva en el mundo y con los demás. Así que yo quiero que este año ustedes empiecen con un Espíritu renovado, renovado en el amor de Cristo. Pide al Espíritu Santo todos los días. Pide al Señor, Señor, renueva con tu Espíritu. Vamos a pedir eso al Señor todos los días, renueva al Señor con tu Espíritu, para que llegue ese Espíritu y nos haga escrituras nuevas. Y así podemos darnos cuenta, como decía otro hilo por ahí también, que el amor de Cristo nos reúne. El amor de Cristo nos reúne. No solamente aquí en la misa, sino cuando vamos afuera también. El amor de Cristo nos reúne y nos ayuda a acercarnos a todos, porque todos somos hermanos y hermanas de Cristo. Y el Señor te da el llamado especial en este día de hoy. Para sacar el demonio y el mal del mundo, no hay mejor manera que amar a todos los hermanos, como dimos en esa primera oración, con afecto espiritual. Ejemplo de Cristo y en el amor de Cristo. Hermanos, proclamamos nuestra fe cristiana, la que hemos recibido por nuestro santo bautismo, y con esa fuerza en este momento decimos, Creo en un solo Dios, Padre todo y todo de nosotros, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, verdadero, en el dado no creado, en la vida de la pobreza del Padre. Hoy en todo fue, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, abajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se incluyó María la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa, fue crucificada a tiempos de Ponce Pilar, a la de su iglesia sepultada, y en su situante descendía, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, a los carabinos y muertos, y sus reglas no tendrán fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y la doble de vida, que proceda del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo, reciba la misma adoración y gloria, y que habló con los reglas. Creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, pero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Sabiendo que Dios escucha el clamor de los pobres, presentémosle nuestras oraciones con toda confianza. Para que las conservaciones religiosas dedicadas a las obras del Señor sirvan a la iglesia y al mundo con santidad, del cuerpo y espíritu, rogamos al Señor, te rogamos a los oídos. Para que los líderes civiles venen siempre por el bienestar de aquellos a quienes sirven, rogamos al Señor, te rogamos a los oídos. Para que las víctimas de la violencia y la guerra se sientan libres de todo mal, rogamos al Señor, te rogamos a los oídos. Para que los niños y niñas conozcan el gozo de aprender en un ambiente sano y seguro, rogamos al Señor, te rogamos a los oídos. Para que los enfermos y los moribundos perciban el cuidado y ternura de Dios por medio de las personas dedicadas a cuidarlo, rogamos al Señor, te rogamos a los oídos. Para que esta comunidad de fe responda al llamado de Cristo sirviendo a los pobres y a los desesperados, rogamos al Señor, te rogamos a los oídos. Cuidado por todos nuestros hermanos enfermos de la comunidad que no ha podido unirse a nosotros a esta asamblea eucarística semanal, pero que están en sus hogares y quizás también vengan a esta programación a través del web de la patroquia o página de Facebook para que se descienda a ellos con su gracia y con su poder. Les concedan salud, salud espiritual y física y los confortes para llevar su cruz. Roguemos al Señor. Cuidado por todos nuestros hermanos, también a nosotros en este día con su amor en tus corazones, amor que amor, Señor con Cristo e Eucaristía, en un renuevo para otro nuevo año más. A continuación de este año, siendo apóstoles del Cristo en el mundo, roguemos al Señor. Con todo aquello que permanece en tus corazones y que quizás nos hagamos de sí para que el Señor vea de una manera especial dentro de cada uno de nosotros, roguemos al Señor. Dios nuestro, tú que eres el Espíritu, nos libras de todo mal, escucha nuestras oraciones y haz de nosotros, dignos, seguidores de tu Hijo, que vive en realidad por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanas y hermanas, para que este sacrificio y el de ustedes sea con Dios, Padre todopoderoso! Recibe, Señor, complacido, estos dones que ponemos sobre tu altar, enseñarte nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo en esta hora nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hacia ti Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, reclamados, llenos de alegría. Dios del universo, llenos de sangre, el cielo y la piedra de tu gloria. Dios del universo, llenos de sangre, el cielo y la piedra de tu gloria. Dios del universo, llenos de sangre, el cielo y la piedra de tu gloria. Dios del universo, llenos de sangre, el cielo y la piedra de tu gloria. Dios del universo, llenos de sangre, el cielo y la piedra de tu gloria. Bendito es el verdadero mío, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por tu amor. Y como lo hizo en nuestro tiempo, con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el Padre. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan divino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, como pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos los de miel, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el caos, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de miel, porque este es el Cádiz de mi sangre». Sangre de la alianza, no hay allá, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, con mi corazón, mía. Este es el misterio de la fe, anunciando su muerte, Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor, hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el galen de bendición. Mira como andan la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concedelos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre acumulamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, para los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Hijo Robert, con todos los Hijo, permítanos y diálogos, y todo el pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos, que sufrieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida de la Resurrección, y terminada esta peregrinación por este mundo, concedelos también llegar a la moral eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su casa, su esposo, con los apóstoles y los mágicos, San Juan Bosco y todos los santos, y en comunión con ellos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Por Cristo con el y en el, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo y toda gloria, por los siglos de los siglos. amén, 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 amén. Dios Padre, lleno de alegría, por mi Cristo, todos hemos sido hechos hijos de Dios, digamos confiadamente, como el mismo Señor nos ha enseñado, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu frente, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo, danos sobre nuestro pan de cada día perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal líbranos de todos los males señores, consejos, la paz en nuestros días para que hayan ayudado por tu misericordia que vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo le dijiste a tus apóstoles la paz os lejos y paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con vosotros de la paz y la unidad que hoy se reina por los siglos de los siglos que la paz de Dios se sirve con todos ustedes con vosotros de Dios que quita el pecado del mundo de piedad de nosotros de piedad de nosotros con vosotros de Dios que quita el pecado del mundo de piedad de nosotros de piedad de nosotros de piedad de nosotros Ordeo de Dios que quita el pecado del mundo ¡Danos la paz! Amén. El pecado del mundo, de hecho son los invitados a la cena del Señor. Señor, nos unido de gente en mi casa, en una palabra tuya bastará para sanar. Al momento de la comunión, recordemos, venimos con una sola fila por aquí por el medio, guardando la distancia, sentidos uno a los otros. Al momento de recibir la sagrada perejía, el sacerdote dirá, cuerpo de Cristo, ustedes con las manos así, pues reciben el cuerpo de Cristo diciendo amén. Con la mano posterior, toma la sagrada comunión, con la mano que queda libre, baja su mascarita abajo o arriba para poder recibir ayer, para comunicar. Para eso se para al ladito, para que la otra persona pueda seguir hacia adelante, una vez recibe el cuerpo de Cristo, va para su lugar y los que se sientan acá, pues siguen en este camino. Los que están por acá, siguen en este camino, ¿ok? Y tenemos sanitizers con restaciones en la parte de este nivel frente, para el uso de ustedes también. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Fue por el Cristo 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 Muy bien, y vemos por aquí Esa dama que está por allá Con su hija, ¿primera vez que viene? ¿No? Pero bienvenida de nuevo Muy bien, es chévere Bueno, pues miren, tráiganme esos niños para acá Primero, tráiganme esos niños para acá Una bendición a principios de año A estos bebés, a estos niñitos Vamos a dar una bendición Porque comienza el nuevo año para ellos también Ya ha empezado hace rato Pero vamos a dar una bendición especial Al comienzo de este año, mira, 10, hay 10 Porque estaba ese chiquitín por allá con la mamá Muy bien Buena bendición especial para ellos Una bendición de Jesús, ¿verdad papi? No se la dimos el día de Navidad y el día de hoy Pero se la damos ahora Mira para allá, son mamitas Qué chévere, muy bien Bueno, empieza el tiempo de escuela Que salen todos estos chiquititos A la escuela parecen ratoncitos, ¿verdad que sí? Ratoncitos y ratoncitas Muy bien, bueno Bueno, ajá Quedense aquí porque ustedes saben que tenemos que hablar un poquito de distancia Para el bien de ustedes Que el Señor les bendiga y la guardia Que vuelva sobre ustedes Sus rostros, les dé su misericordia Huelva su mirada sobre ustedes Y les conceda su paz Que los bendiga siendo todopoderosos El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Y un poquito de agua bendita también Un poquitito, ¿verdad? Para ellos Si yo te bendiga y te guarde, te favorezca ¿Ok? Si yo te bendiga y te guarde, te favorezca ¿Ok? Si yo te bendiga y te guarde, te favorezca Mira este gordito Te da mucha comida en casa, ¿verdad que sí? Mira para allá Buena gente ¿Cómo estás? ¿Quién más? A la mamá también A la mamá también Mira para allá Qué chévere Aquí tenemos a la mamá y todos Bueno, vamos a dar un aplauso Y vamos a hacer Vamos a hacer gracias a mi mamá Para los que tienen un conejito Mira para allá Estos cobrititos tan lindos que ustedes tienen Un conejito y un perrito Es que chévere Amarillito y color púrpura Dios les bendiga Vaya con mami y papá ¿Ok? No se me asuste Que ya Me hice el examen del COVID Y salí negativo, ¿sabes? Si está como a las 5 veces Por las 5 veces que lo hago Bueno, este A las hermanas de la vida de misericordia Pasaron acá al frente Vamos a dar un saludo A principios de año Porque ella comienza Un apóstolado Y es un apóstolado bien especial Porque es un apóstolado Que es también de su presencia Porque eso es un apóstolado del Señor ¿Verdad? Y eso es un apóstol de Cristo En la comunidad Así que Vénganse para acá Vénganse para acá Esparzanse por aquí Y yo me voy a ir Me atrevo de alejito con ustedes ¿Verdad? ¿Verdad? Dejame su plaza Esa misericordia sobre ustedes Para que Esparzan ese misterio De la misericordia de Cristo A los hermanos Que a todos les dejen saber Del buen olor de Cristo Del buen sabor de Cristo Que es el sabor de la gracia Y del perdón El amor de Dios Su misericordia En medio de nosotros Que la bendiga El Señor Todopoderoso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Bueno, ya saben La semana que viene No es que Usted tiene que poner nada O sea En la que puede Es decir En la que puede Depositar su ofrenda No es que No se sienta que nadie Lo está velando ¿Ok? Que nadie lo está velando Está poniendo un ojo Sobre usted Que si usted dio odio Solamente para dar a saber Que hay una carácter Y la carácter De la correcta Y por el tiempo De pandemia Pues no se pasa Por la seguridad De ustedes Porque no se puede No se pone Y no se puede tocar nada Pero que sepa Que la carácter Está ahí Y si quiere dar la oferta Pues allí está A libertad Personal suya Que el Señor Esté con usted Que la paz de Dios Que sobrepasa Todo anhelo Y fuerza humano Custodie su corazón Y su inteligencia En el amor Y conocimiento de Dios Y de su Hijo Es Cristo Nuestro Señor Amén Y la bendición De que todo Todoroso Padre Y Espíritu Santo Decían sobre ustedes Y permanezca Como ustedes para siempre La misa ha terminado Podemos ir en paz Que tengan una feliz semana Que estén bien Y saludos Y saludos Y saludos Y saludos Y saludos Gracias.